Estamos muy ilusionados de poder conseguir un hito en la historia del club y si algún club es capaz de poder darle la vuelta al marcador, es de Strongest. La historia de Strongest siempre ha estado marcada por noches históricas, por momentos inolvidables y vamos a buscar con todas nuestras fuerzas la posibilidad de hacer mañana un partido muy completo, muy perfecto para revertir un resultado difícil pero que estamos totalmente convencidos y somos capaces de, si hacemos un gran partido, poder darle la vuelta al marcador.